Sonido, sonido, listo mami, estamos trabajando y cansablemente Hoy, hoy, en la gran festividad del señor de WPI La margen derecha, aquí está, aquí está la mafia tropical A través de esta canción Quiero decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Chonita Y somos los muchachos de la mafia WPI Ojos azules no llores No llores ni niñas, amores Ojos azules no llores No llores ni niñas, amores Llorarás cuando me vayas Cuando remedio no vayas Llorarás cuando me vayas Cuando remedio no vayas Para los amigos de la colectora Guzmán Buena René ¡Vamos! ¡Vaos! ¡ presidente! Por la cantina, por a sobar Sonido Fiorichi Toma con huevo, un sol Llegó la señora Gloria Paza En el mercado de Pío Sonido Fiorichi, salve, salve Tú me juraste quererme Quererme para toda la vida Tú me juraste quererme Quererme para toda la vida Tu pasado dos del día Y ya me estás engañando Tu pasado dos del día Y ya me estás engañando Hoy se viste de gana La gente de la marcha derecha La gente de Wipilay ¡Salud, salud! Llegó la gente Juliaca Llegó la señora Rosa Y el señor Erasmo Se van a la cantina ¡Salud, salud! Hoy celebramos la actividad Del señor de Wipilay La gente de la marcha derecha ¡Orlandito Zapata! ¡Sale el cumpleaños! ¡Allá! ¡Sigue, sigue! ¡Oye! ¡Extraordinario! ¡Sensacional! El trabajo de la mafia tropical Hoy con la gente En la marcha derecha ¡Salud, muchachos! ¡Salud! Ahora sí Momento oportuno Para poder pasar Por la cantina Por nuestro bar ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar!